Hoy te informaré que la unidad de salud integral del funcionario tiene para ti diferentes alternativas para atender tu salud mental, tanto en primera ayuda psicológica, orientación para una atención especializada o también para un proceso terapéutico breve enfocado en uno o dos objetivos específicos. Recuerda que la psicoterapia es un proceso de diálogo en el que vas a identificar, reconocer creencias, pensamientos o comportamientos que limitan tu bienestar. Una vez terminado el proceso terapéutico se espera que hayan disminuido los síntomas, que hayas resuelto los problemas que te trajeron a la consulta y además que haya causado un aprendizaje para que puedas enfrentar de mejor manera los desafíos de la vida. Ahora bien, si debido a la complejidad de la molestia o al lado que te afecta, requiere de una atención especializada o de un equipo multidisciplinario, vamos a orientarte y acompañarte para que quedes en las mejores manos posibles dentro de la red o con alguno de los establecimientos que nos colaboran. Somos la unidad de salud integral del funcionario y trabajamos por ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Para mayor orientación o tener mayor información, busca también en el banner de salud integral en acceso a funcionarios de la página de nuestro servicio de salud.